Ey yo, con esta si que me fui, jeje, jeep, dice Como mueve esa nalguita y se muerde su boquita Me encanta esa jevita, yo se que esto te excita Como que te gusta el perreo, pero mas cuando hay marroneo Desde acá yo te veo, como este ritmo te entra, tra, 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 tra Su cuerpo meneo, mi cuerpo meneo Su cuerpo meneo, meneo, meneo Su cuerpo meneo, mi cuerpo meneo Su cuerpo meneo, meneo, meneo Me pides que te lo meta completo, suave primero, tu sabes el proceso A los ojos quiero que me mires Baby que tu quieres Como Snoopy tu me pones contento, me encanta verte, tu eres mi sustento Los dos sabemos que esto es un vacile, nos disfrutamos que rico este tira En la cama tenemos buena química, nos conocemos bien En la intimidad, por la noche nos apretamos las manos Pero por la mañana le digo chao, chao Me dice que se le echa en la cara, se trata toda hasta las pelotas Que de su boca la guinde, y no es el huevo kinder Su cuerpo meneo, mi cuerpo meneo Su cuerpo meneo, meneo, meneo Su cuerpo meneo, mi cuerpo meneo Su cuerpo meneo, meneo, meneo Tienes ese movimiento sabrosón De arriba a abajo, uff, que flow Twerking encima de mi bro, reverse cowgirl, that's the way to go Pero antes que me hagas daño Me voy asegurando Que ambos estemos jugando Así que dámelo todo hoy Porque si no, entonces cuando Y que sea algo pasajero Tú sabes que no te celo Hagamos la del bombero Tú te agachas y yo te bombeo Tranquila que usted está conmigo El PIP Ya sabes lo que te digo Un majadero de cepa Me bautizaron como Jeff El afilador del CHEP El PIP Le encanta el perreo Tiene un flow Records Violento le da Hasta el suelo Hasta el suelo Sin miedo Empújamelo completo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video